Sonido fresco, seguimos con Fran Gavarre, matando a la Monche Chavéa Si con otra persona se fue, que le vaya muy bien no le guardo rencor Si con otra persona se fue, ahora yo sorterito me encuentro mejor Si con otra persona se fue, que le vaya muy bien no le guardo rencor Si con otra persona se fue, ahora yo sorterito me encuentro mejor Fue tu decisión, irte con otro man, y ahora con el Fran, Fran voy a pasarlo bien A bailar con todo, a gozar con todo, vacilar con todo, a ligar con todo A bailar con todo, a gozar con todo, vacilar con todo, a ligar con todo Prepárate, báilame y ponte, tú sabes que Chavéa a todos los rompes Estiró callejeros masagrando la compra, esta noche quiero que te mueva el bol Oye Fran, tú sabes que nosotros lo matamos, y con el buque que lo atentillamos Pa' malditos lo representamos, 100% gitano, su hermano Si con otra persona se fue, que le vaya muy bien no le guardo rencor Si con otra persona se fue, ahora yo sorterito me encuentro mejor Si con otra persona se fue, que le vaya muy bien no le guardo rencor Si con otra persona se fue, ahora yo sorterito me encuentro mejor ¿Qué? Si con otra persona se fue, ya no sé lo que quiero que tanto se me encuentro mejor Si con otra persona se fue, que le vaya muy bien no le guardo rencor Si con otra persona se fue, ya no me vuelvo, nta enseguida con las mayas A lidar con toa Me gusta salir de noche Siempre me ha puesto tarde El perfume del toque La concha tan que arde Me gusta salir de noche Siempre me ha puesto tarde El perfume del toque La concha tan que arde Si ella se puede Dejala que se vaya Hay más mujeres, no tire la toalla Me busco otra que me baile el guayaguaya Tú eres carnante, yo soy más canalla Saca, saca el motivo, saca Esta noche nos vamos por ahí La mujer está pa' nosotros Y el dinero no sobre el compadre Si te quieres irte, yo no soy cualquiera Siempre tengo llena la billetera Vaya, se tranquila, mija, coja pa' la cera Que hay más mujeres, la niña de espera Si con otra persona se fue Que le vayas muriendo a los muertos rencor Si con otra persona se fue Ahora yo solterito me encuentro mejor Si con otra persona se fue Que le vayas muriendo a los muertos rencor Si con otra persona se fue Ahora yo solterito me encuentro mejor Dicenlo Frank Lo he perdido todo y ya no queda nada Lo único que hice fue quererte Y ahora me chapo la ventana Y ni siquiera me mira de frente Que de este amor ya no queda nada Lo único que hice fue quererte Y ahora me chapo la ventana Y ni siquiera me mira de frente Que de este amor ya no queda nada Y ya no queda nada Y cuando te quiero que tú te vayas Y cuando te vayas la gente y 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